Yo no soy una persona necesariamente rencorosa, ni tampoco tengo por qué guardarles rencor. Ustedes han hecho su trabajo, probablemente yo lo hubiera hecho distinto, no lo sé. Pero lo importante es que las cosas cambian, nada dura para siempre y aquí estamos. No tengo, repito, recuerdos con nadie, ni con los conductores, ni con los productores, ni con los reporteros del programa, ni con los que redactaron alguna cosa que me pudo ser ofensiva o que pude sentir ofensiva. ¿Por qué decidiste aceptar ver en un set a Rodrigo y a Gigi? Por lo que te acabo de decir, porque siento que uno no puede estar embroncado todo el tiempo, uno no puede estar con estos rencores siempre. Yo he tenido muchos adversarios, no es la palabra, muchas personas con las que he tenido problemas, con las que he discutido, bueno, eso pasa cuando tienes 20 y tantos años de carrera, eso es natural, eso es normal, eso surge y te va a surgir a ti con el tiempo. Siempre vas a encontrar a alguien que diga algo que a ti te puede sentar ofensivo o que puedes sentir que es agresivo, pero repito, no puedes estar embroncado todo el tiempo con una misma persona y más aún cuando tiene un programa de espectáculos en el que por lo general no se trata necesariamente con muchas flores a la gente, es un programa de crítica, si quieres llamarlo, un programa de crítica televisiva o de crítica de ciertos personajes y eso es un poco lo que he sentido. Álamo Pérez Luna, por primera vez para nuestras cámaras, habla clarito como el buen pisco de sus problemas con la bebida. Yo lo que, al convencimiento que he llegado en los últimos años es que yo en este momento no tengo ningún problema, estamos, ¿qué hora es? Son las 6 de la tarde y no pruebo una gota de alcohol desde hace 3 días. 3 días. Y punto, si lo hago más tarde con unos amigos que se acompañan a un camarógrafo, de repente, pero sábados y domingos por lo general estoy en mi casa, es más, ahora ya cuando decido tomarme unos tragos, lo pienso mucho porque últimamente, deben ser los años, las resacas me... Entonces, al día siguiente tengo que trabajar, tengo que escribir, tengo que estar lúcido, entonces, por una serie de cosas, lo digo para sustentar lo que estoy diciendo, soy una persona que se cuida mucho más respecto de antes. Álamo asegura haber cambiado, pero ha tenido varios roches, donde se ha dejado ver sazonado, como aquella vez cuando lo sacaron a empujones de un local nocturno para adultos. Sí, pero hubo una explicación que se la conté a alguien, pero no sé si ustedes se enteraron, no, que al final pasó lo que me ha pasado muchas veces, solo que por lo general cada vez que ocurre eso, ahora, a la primera ocasión sacan un celular y lo graban. Es absolutamente normal para mí, y se los cuento a todo el mundo, se los cuento a todo el mundo, que yo entre a un local, entre a un bar, entre a un restaurante, y que encuentre siempre a alguien que me dice alguna cosa grosa, un poco ofensiva, un poco que me fastidia, yo lo trato de sobrellevar, a veces ya no se puede, si la persona que te está empezando a fastidiar se ha tomado tres, cuatro tragos, se torna insoportable, yo a veces reacciono tomándole una fotografía, y lo que pasó ese día fue que eso ocurrió, y yo cuando me paro, le digo un par de palabras, porque no me iba a quedar con esa rabia, y ahí a partir de ahí empiezan a grabar, entonces me empiezan a ver a mí, simplemente casi casi como un agresor, cuando yo había sido el agredido durante mucho tiempo antes. Pero la pregunta tenía que ser directa, Álamo es alcohólico, y aún no se da cuenta, ¿acaso necesita ayuda? ¿Te acuerdas de alguna, como dice increíblemente, alguna bomba que te has metido y que no te acuerdas? Literalmente. La borrada de cassette sí me ha pasado varias veces, ¿no? Pero felizmente me he despertado tranquilito en mi cama, en el día siguiente, y sin ningún, este, ningún hueso roto como ahora, ¿no? Porque esto es una casualidad. Y ahora que lo tenemos al frente, tenía su derecho a réplica, y la oportunidad para que tire sus dardos. Tengo algo que decirle en privado a Rodrigo, se lo diré en privado. Pero francamente, en estos segundos, creo que no tengo nada que decirle, ¿no? Que sea feliz, que esté contento, que esté tranquilo. Y que sea un buen, ¿cómo se dice? Un buen anfitrión. Que en algunos momentos, este, pues, en su afán de hacer el programa espectacular, este, deja la cortesía de lado, ¿no? Y no se da cuenta que en realidad uno va a su casa, que es su set televisivo, y uno debe ser tratado como cuando yo te trato si vienes a mi casa, ¿no? Con mucho respeto y con tranquilidad y con... Y con buenas maneras. Eso es todo. Así será, de eso estoy seguro, y eso no lo voy a acordar. Gracias. Ok, gracias. Y eso es lo que estoy intentando de hacer, parece que sin éxito. Pero, ¿cómo hago para entrevistar a una persona que todo lo toma a la defensiva? Yo te hago una pregunta para que trates de explicar o para tratar de entender, y tú piensas que te estoy atacando. Desde la mirada que me mandas, me miras con cara de pistola. Entonces, ¿yo qué puedo hacer por eso? Y que si yo miro así, porque te estoy mirando mal, yo soy ciega, te lo he dicho. O sea, siempre voy a mirar así, aunque estén acá el rey de España, igual lo voy a mirar así. A ti lo que no te ha gustado es que te pongamos los videos que en este programa se han pasado durante muchos meses. Obviamente, si nunca te hemos tenido enfrente, ¿de qué vamos a hablar, Álavo? De todo. Si tú no tienes idea de qué hablar conmigo, no entiendo para qué me invitas. Pero es que desde que ha ido a este programa, te la quieres dar del erudito, que nosotros somos unas bestias que no nos investigamos. Este no es el programa de Marcantino de Negris. Ahora el que está presuponiendo cosas, eres tú. ¿De qué cosa quieres que te hablemos? Pero me estás hablando, para comenzar, me estás hablando de un suceso que pasó en un club nocturno hace un año. Ya. Para comenzar. ¿Cuántas veces has venido a este programa? Creo que esta es la primera vez. Ya, pues Álavo. Entonces, obviamente, nosotros, es que al menos de repente nunca has visto el programa y tenemos que contar cómo es el programa. Lo he visto varias veces. Y no, no, cuando invitamos a alguien no le pasamos los videos de los ampas pasados, de todos los archivos. Es así el programa. ¿O crees que ahorita estamos confabulando algo personal contra ti? ¿O presocautora? En absoluto. Entonces, Álavo. Yo no pienso que te están confabulando nada. Pero tu actitud parece ya lo. Si no hay dinero personal, de hecho, a mí me caes bien. Creo que la última frase que le dije a tu reportero es esa. Es una cuestión de estímulos, nada más. Yo cada vez que recibo un entrevistado, cuando estoy en el estudio, trato de que esté bien y le pregunto absolutamente de todo. Pero Álavo. El estilo es distinto. Pero Álavo, desde que empezó, desde la primera pregunta, ya te pusiste indispuesto porque no te gustó la nota, está claro. Pero esa nota no es que has dicho, vamos a fastidiar a Álavo Pérez Luna. Al contrario, estamos poniendo todo lo que ha pasado contigo con respecto al espectáculo que tiene que ver con este programa. Yo creo que el televidente no tiene un pelo de tonto nunca y se da cuenta inmediatamente. Tú mencionaste en un momento que en el momento en el que todo el mundo te estaba cuestionando porque habías hecho esto y lo otro, apareció Beto y por alguna razón te quiso ayudar y no sé qué, no sé cuánto. No, lo que Beto hizo, tu compañero del canal, fue hacerle recordar a la gente que ese personaje que ven ahí y que hace cosas así hace dos años, no soy yo. Yo tengo 52 años de vida y 26 años de carrera. Mi carrera no es eso. Álavo, pero en varias oportunidades en este programa, cada vez que salía así, personalmente decía, es lamentable porque obviamente eres un periodista que tiene carrera y tal y es efectos del alcohol. Y yo lo tomaba, yo personalmente, a ver esas imágenes, tiene que ser un tema ya de enfermedad, no un tema, ay, me pasé de copos y es por reiteradas cosas. Eso es la percepción. El alcoholismo es una cosa muy compleja de entender. Por eso te lo preguntamos. No es una enfermedad que se trate así, asá o asá. Seguro, cada caso es distinto. Hay muchas formas de entender eso. Obviamente, no lo dudamos. Bueno, retomamos la pregunta y después de que dijiste que Magali también había hecho su programa ebria, que seguramente es enteramente su responsabilidad y la de la gente que la dejó salir al aire. Igual que la misma. ¿Por qué no te permitieron salir, por qué te permitieron, mejor dicho, salir al aire? Fue un error que se discutió en su momento. Pero como no lo he visto, me lo puedes contar. No, porque es una cosa muy interna y está involucrada. ¿Tú crees que cuando lo explicaste, cuando lo hayas explicado, todo el mundo se ha enterado? No, 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 eso nunca lo he explicado. Porque eso, como ha sido algo público, y no es normal ver a alguien conducir un programa ebrio, es bueno que lo explique para los que no sabemos qué explicación existe. Eso nunca lo he explicado. Simplemente, llegué después de almorzar, grabamos porque era una final que se grababa en vivo, a diferencia de otras grabaciones de Días Extremas, y nadie se dio cuenta de que conforme iba avanzando el programa, lo que había tomado en el almuerzo y en los momentos previos, se empezó a notar. Ya el programa estaba al aire, yo ya estaba conduciendo, y después hubo quejas de parte de la gerencia de producción, de parte del productor, y yo asumí la responsabilidad. Tuve una sanción, y allí, digamos, que terminó la historia y quedó ese antecedente. Ahora, tú que eres un periodista mucho más serio que nosotros, ¿por qué, porque me imagino que uno, por ética y porque las cosas no se deben mezclar, ¿por qué le sacas el teléfono a tus entrevistadas? Le saco el teléfono a casi todos mis entrevistados. Porque yo nunca le he sacado plan a ninguna persona que ha venido acá. Yo no he tratado de sacarle plan absolutamente a nadie que no ha pretendido de una u otra manera coquetearme o darme a entender. Pero Álamo, aunque pretendan, ponte, aunque pretendan, pero en tu programa, como he dicho, en tu casa, tú como dueño de casa, ¿no hubiese sido mejor, por último, aguantarte las ganas? Es queja de que yo soy mal anfitrión, pero tú te pasaste demasiado bueno. No, simplemente pensé que no iba a pasar de como no pasó nunca, de una conversación. Porque no te dieron bula, no porque no tu falta de ganas. No, porque además yo sé respetarme y sé cuándo insistir y cuándo no. ¿Sabes respetarte cuando una persona te está diciendo, deja de llamarme, cuélgame y tú? Ah, pues sí, por favor. Pero te estoy explicando que eso fue en el momento en el que ella decidió grabar, porque además ella dice... Pero grabar o no, son palabras que salieron de tu boca. Sí, pero eso ella dice que fue un acoso durante tres años. Eso no ocurrió así. Y eso yo ya lo expliqué y te lo cuento a ti. Intercambiamos teléfonos el día que ella vino, no me acuerdo por qué razón, y nunca hablamos por teléfono durante un año. Hasta que después yo la llamé, no me acuerdo para qué, y de ahí empezamos a mandarnos mensajes y bla y bla, y lo tomé como una amiga. ¿Y por qué ella lo tomó como un acoso? Eso es lo que todo el mundo se pregunta, cuando trabajó en mi canal y vio cómo nos tratamos y con tanta amistad, cómo ha ocurrido con quién. Mónica Cabrejo, por ejemplo, que nos hablamos siempre, que hemos intercambiado teléfonos, que hemos salido muchas veces a ver, yo he ido a ver el espectáculo de ella, y nunca pasó nada. Hablando de lo que no pasó, pero hablemos de lo que sí pasó. No, nunca pasó nada con nadie, ninguna de las invitadas que ha ido a mi programa ha salido conmigo, ninguna. ¿Este para qué les escribías? Para entablar un vínculo. ¿Mandándoles besos en el labio superior? Ah, eso fue diferente, pues, porque ella sentía que había otra cosa. ¿Por parte de ella? Había una puerta abierta, y yo, tontamente, entré a esa puerta. ¿Por qué? Porque además, esa puerta tenía límite, además, ¿ah? ¿Cuál era? Que nunca pasó nada. Eran simples coqueteos borbillones. Pero si ella te decía, ok, Alamo, dime dónde estás y voy, ¿qué le decías? Hubiera sido imposible, porque yo, en ese momento, ya vivía acompañado. Ah, entonces... Peor todavía. Peor todavía la ponen bien. No, es que cuando te digo acompañado, no te estoy diciendo que era acompañado de mi pareja. Bueno, pero entonces, si te decía, venme a ver dónde estoy yo. No creo, porque ha ocurrido. ¿Este para qué hacías todo eso? ¿De aburrido? Por tonto, quizá. Porque pensaba que me sentía probablemente muy bien, sintiendo que alguien me estaba dando bola, o me estaba coqueteando, o me estaba diciendo una que otra cosa. Aunque sea Jenny Kume. Bueno, tú acabas de decir que el público no es... Jenny Kume. Eh... Lo de Jenny Kume fue totalmente diferente. Ella tuvo un coqueteo distinto en el estudio y por teléfono hablamos, creo que, una vez. Me parece contradictorio que mires a la cámara con dominio de escena y digas, el público no es tonto, y luego cuentes una historia como la que acabas de contar. Es la verdad. Y la única verdad es la verdad. ¿Fue tonto? Es la palabra que estoy usando desde hace 40 minutos. ¿Fui un tonto? Fui un tonto. Sí. Lo reconozco plenamente. ¿Actué como un infante, como un tipo que no sabe manejarse a pesar de la edad que tiene? Sí. ¿Meto la pata cuando salgo a tomarme unos tragos con alguien y no me controlo y a veces tomo de más o me dejo provocar? Sí. ¿He tenido problemas con alcohol? Sí. ¿Si no me controlo, recaigo? Sí. Y entonces, si tú mismo estás adaptando todo eso, ¿por qué te molesta que te hagamos ese tipo de preguntas? Si tú mismo estás diciendo. Porque no es el tipo de preguntas, es la forma en la que haces las preguntas. Es la forma como tratas desde el principio. Me he sentido absolutamente acorralado cuando yo vengo acá a conversar con ustedes. No vengo a que me jugen dos personas que no tienen derecho porque ningún ser humano tiene. Pero, Álamo, si venimos de una nota, ¿de qué te preguntamos? No considero que nadie te haya juzgado. Tú te has sentido así. Es tu percepción. Si tú ves la repetición del programa, te vas a dar cuenta que sí hay una serie de juzgamientos que, bueno, yo los dejo de lado. ¿Cuestionamientos o juzgamientos?